Las muchachas cuando nacen lloran por el biberón y ya cuando están grandesitas lloran por un pinche cabrón Gracias músicos, danles pago ayer Música La mexicana le dijo a una tejuana Si quieres ganar dinero, mirando al cielo se gana Las caderas en el suelo y las patas como rana Música 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 M sting Música 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 muy afligido, porque le acabo de decir en su casa que no sirve para marido. El muchacho que está ahí se llevó una dama en el hotel. Cuando se desvistió, se mostró más hombre que él, se llevó un pinche choto, creyendo que era mujer. No se pongan coloradas muchachas, porque todo lo que inventan mi inventario, nada es cierto. Todos, ¿verdad? ¡No te dejo! ¡Pendejo me dijiste! ¡Pendejo me quedaré! ¡No te dejo! ¡No te dejo! ¡No te dejo! ¡No te dejo! Los hombres jamás conquistados Muchas gracias Un aplauso Un aplauso para el sube Dale un beso al payaso Sube arriba Sube arriba Sube tonto Sube tonto Sube tonto Sube tonto Sube tonto Sube tonto ¡Gracias! 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 La paz de nosotros los payasos es como terrón de azúcar, cuando besamos a las chamacas hasta los labios se chupan. Gracias por ver el video.